¡Muy buenos días a todos! Sí, me tenéis acostumbrados a los parches de madrugada Y es que el martes hice un parche de madrugada Que no salió para el miércoles Sino que salió ayer jueves Pero en este parche tengo un especial para vosotros Tenemos un bonus, un extra ¡El bugazo! Y es que Rito no contento con arreglar un montón de bugs en el último parche Ahora ha sacado un bug para el devorador en este último Sí, 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 lo que estáis escuchando Bug del devorador Para todos aquellos jugadores Como yo, lo estaréis sufriendo Y muchas veces ni os daréis cuenta Pero yo os lo voy a explicar para que no os pase más a vosotros Si queréis jugular con G Si queréis jugular con cualquier personaje que utilice el encantamiento de velocidad de ataque El devorador, el nuevo El del lobito ese tan bonito Que no os pase lo mismo Que no os pase lo mismo porque es horroroso Vaya pedazo de bug Please, Rito, Rito, please Como quieras que lo diga Me da igual, pero es que no puede pasar estas cosas No, esto no Vamos directamente al juego Vamos al juego y os explico rápidamente Mira, resumen breve El devorador os da un bonus Como podéis ver aquí exactamente De 50% de velocidad de ataque Yo tengo 1,32 1,32 de velocidad de ataque Están pitando la calle Pero no importa No importa que piten en la calle Me cago en los pitos de la calle Lo que sí que importa Es el bugaz ¿Qué es lo que pasa? Si tú estás en combate Estás pegándote con un campamento Y utilizas una curación Para recuperar la vida Que te están quitando Este extra de velocidad Y todos los efectos del devourer Desaparecen Vais a ver como el lobo Se vuelve loco Incluso desaparece Durante todo el rato Y mi velocidad de ataque Se va a venir abajo Atentos ¿Vale? Vamos a meternos Aquí en medio Le zurramos directamente Vamos a dejar que nos bajen Un poquito la vida Y ahora que ya nos están bajando Yo sigo en combate Me tiro la curación 0,99 ¿Dónde está mi 1,32? De repente vuelve Y es que va Un poquito como A contratiempo Hay veces que te vuelve al momento Hay veces que te atada En volver durante toda la teamfight Eso sí Después tú terminas directamente el combate Cuando se acaba la curación Se acabó Vamos a repetir Vamos a ir A ver cuánto tarda ahora en volver Que también es un poquito Como un concepto aleatorio Vamos a cerrarnos Venga va Bajarme la vida Bajarme la vida Ahora venga va Curación 1,04 Porque tenía mi más velocidad de ataque Y sigo pegando Y me siguen 1,04 Y me siguen 1,04 Pero esto que es Y de repente ahora Cuando acaba el campamento Me vuelve 1,37 O sea imaginar lo incómodo que es Yo ayer estaba probando El Atrox jungla Y me pegué todo un campamento Todo el azul Nada más empecé el azul Estaba tocado Me tiré sobre ellos Me tiré una poción Y yo ¿Qué le pasa al muñeco este Que pega mal dentro? Termino la partida Me pongo a mirar a ver por internet Me pongo a comprobar cositas Y me encuentro con esto Es que es tan absurdo Pues bueno Espero que os haya gustado Es una pequeña idea que he tenido Y es un extra ¿Para qué hacer solo los parches? Y también os puedo traer los parches No Los bugs de Rito Así que espero que os haya gustado Bueno Espero que no os haya gustado el bug Pero sí que os haya gustado El que de buena mañana Recién Bueno, recién levantado No, que ya hace un rato que estaba levantado Pero antes de irme a trabajar Desde casita Os traiga también El bug de Rito Si os ha gustado Ya sabéis A mí estas cosas Y es por vosotros Me encanta Muchísimas gracias Dejadme un comentario Opinando qué os parece Este bugazo Y no solo eso Os invito también A que dejéis un like Y algún comentario positivo Que ya sabéis que a mí estas cosas Me encantan Muchas gracias a todos Y nos vemos O en el siguiente parche O en el siguiente bug Hasta luego ¡Gracias!